Pues doctor Londoño, amanecemos con la noticia de que Estados Unidos autoriza a Chevron a reanudar operaciones limitadas de extracción de crudo en Venezuela. Después de que el gobierno del expresidente Donald Trump reconociera al gobierno interino de Juan Guaidó, la administración Biden anunció que autorizará a la petrolera Chevron a reanudar de manera limitada sus operaciones de extracción en Venezuela tras la firma el pasado sábado en México del acuerdo entre el régimen venezolano y la oposición para colaborar en el desarrollo social del país a cambio de la descongelación de activos bloqueados por las sanciones norteamericanas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado manifestó lo siguiente, abro comillas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros o FAC del Departamento del Tesoro emitió la licencia general de Venezuela GL-41 que autoriza a Chevron Corporation a reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela. Esta acción refleja la política estadounidense de proporcionar un alivio de estanciones específicas basadas en pasos concretos que aliven el sufrimiento del pueblo venezolano y apoyan la restauración de la democracia. Los anuncios de la opositora Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro son pasos importantes en la dirección correcta para restaurar la democracia en el país. Estados Unidos saluda y apoya la reapertura de las negociaciones. Esto manifestó el Departamento de Estado en su comunicado. Por otra parte, doctor Londoño, el gobierno de Joe Biden anunció el pasado sábado el alivio de algunas sanciones petroleras a Venezuela en un esfuerzo por apoyar las negociaciones recientemente reiniciadas entre la narcodictadura de Nicolás Maduro y la supuesta oposición. El Departamento del Tesoro está permitiendo que Chevron reanude la producción de energía limitada en Venezuela después de años de sanciones que han reducido drásticamente los ingresos del país sudamericano por concepto de petróleo y gas. A principios de este año, el Departamento del Tesoro volvió a permitir que Chevron y otras empresas estadounidenses realicen el mantenimiento básico de los pozos que opera junto con petroleros de Venezuela PDVSA. Según la nueva política anunciada, el sábado las ganancias de la venta de energía se destinarían a pagar la deuda con Chevron en lugar de proporcionar ganancias a PDVSA. Las conversaciones entre el régimen de Maduro y la supuesta opositora Plataforma Unitaria se reanudaron a la Ciudad de México el pasado sábado después de más de un año de estar en pausa. Queda por verse si tomarían un rumbo diferente al de las rondas de negociaciones anteriores que no han traído alivio al estancamiento político en el país. Un alto funcionario de la Administración de Estados Unidos que informó a los reporteros de la noticia dijo que la reducción de las sanciones no estaba relacionada con los esfuerzos de la Administración Biden para impulsar la producción mundial de energía tras la invasión de Rusia a Ucrania, por lo que impactaría los precios mundiales de la energía. Pero muchos nos preguntamos, doctor Londoño, en qué consiste la licencia otorgada. De acuerdo con Chevron, la licencia otorgada por Estados Unidos significa que la compañía ahora puede comercializar el petróleo que se produce actualmente a través de la empresa conjunta. La decisión sobre Chevron autoriza las transacciones necesarias para ciertas actividades relacionadas con la gestión por parte de Chevron o filiales de sus empresas conjuntas que involucren a PDVSA o a cualquier entidad en la que PDVSA posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o más. De acuerdo con la fuente oficial estadounidense, la licencia emitida estará en vigor seis meses y que el Ejecutivo estadounidense se reserva la potestad de modificarla o revocarla en cualquier momento si el régimen venezolano no negocia de buena fe o no mantiene sus compromisos. Estados Unidos hizo saber, doctor Londoño, a través de esta fuente que solicitará a la petrolera estadounidense informes detallados de las operaciones financieras de sus empresas conjuntas para garantizar la transparencia y recalcó que la decisión no se toma en respuesta a los precios energéticos debido al contexto geopolítico internacional, sino en apoyo a la democracia en Venezuela. Ah, María, por Dios, no es fácil entender al señor Biden y a su gobierno demócrata. A veces no es fácil entenderlo, como en esta ocasión. Bueno, pero ahí está la Chevron haciendo negocios con PDVSA. Era lo que quedaba por ver. Muy bien. Fernando, el viernes hablábamos de que Alemania logró una hazaña en tiempo récord consiguiendo cortar su dependencia del gas ruso en muy pocos meses, precisamente por ese temor de tener que vivir uno de los inviernos más difíciles de su historia y lleno de apagones. Pero ¿cómo lo logró, doctor Fernando? Pues les cuento que de acuerdo a información publicada por la BBC, lo primero que hizo el gobierno alemán fue llenar los depósitos del gas del país, llevando a cabo una costosa operación de compra en los mercados mundiales de hidrocarburos. El canciller alemán Olaf Scholz, doctor Fernando, compañeros, aseguró la semana pasada en el Parlamento que la seguridad energética estaba garantizada ya para este invierno. Y lo segundo, que es la hazaña histórica, doctor Fernando, es que en la costa alemana del Mar del Norte, en la Baja Sajonia, ingenieros construyeron en tiempo récord, en menos de 200 días, su primera terminal de importación de gas natural licuado. Este es un tipo de gas que se enfría, se pone en forma líquida para reducir su volumen y facilitar su transporte y luego se vuelve a convertir en gas al llegar a su destino y esto es lo que se haría en esa terminal que fue construida en Alemania. Doctor Fernando, se dice que en un país como Alemania este tipo de proyectos suele llevar muchísimos años debido a la burocracia que hay en ese país. Sin embargo, las autoridades eliminaron todos esos trámites para que la obra se pudiera completar en menos de 200 días, específicamente 192. La parte más importante de la terminal es una unidad flotante de almacenamiento y regasificación, que esto es básicamente como un barco especializado en el que el gas natural licuado se convierte de nuevo en estado gaseoso. Esa terminal se alquilará por 207 mil 259 dólares diarios y precisamente ya ese barco llegó el fin de semana al puerto de Mucrán en el mar Báltico. Recordemos que su destino final será entonces la terminal en la Baja Cejonia y ese barco, doctor Fernando, se llama Neptún, tiene más de 280 metros de longitud y como les dije será entonces una terminal flotante de regasificación de convertir el gas natural en estado de estado líquido a estado gaseoso nuevamente. Una vez este barco convierta el gas en estado gaseoso será inyectado entonces a la red de gasoductos para que sea usado por las industrias y los hogares alemanes. Dentro de unas semanas, doctor Fernando, ya que una vez el Neptúb esté instalado en esa nueva terminal de gas natural licuado, dentro de unas semanas los buques tanqueros de países como Estados Unidos, Noruega y los Emiratos Árabes Unidos podrían entonces comenzar a entregar sus cargamentos en ese puerto en la Baja Cejonia. El operador de la terminal es Uniper, que ahora está controlado en su totalidad por el gobierno alemán. Antes también tenía participación del gobierno ruso, no ha querido informar cuáles serán esos proveedores, pero insistió ya que hay contratos en vigor. Berlín tiene previsto, doctor Fernando, construir otras cinco terminales de gas natural licuado y la mayoría deben estar terminadas el próximo año, en el 2023. Muy bien, Alemania se está sacudiendo de la dependencia de Rusia a donde la condujeron la señora Merkel presionada por los de siempre, ¿no? Los verdes. Es que eso podía hacer, podía hacer mucho daño a la estructura verde de Alemania y dejaron todo en manos de Rusia. Hágame el favor. Entonces ahora a revertir el proceso y a la carrera, batiendo todos los récords, Alemania consigue por lo pronto que no pasen un invierno con frío, el que sí van a pasar en Ucrania. Dios mío, está en compasión de todos ellos.